La regidora de Tampico, presidenta de la Comisión de Cementerios, Lisbeth García Aldape, confirmó que ante la cercanía, por la fecha del Día del Padre marcada este año, el 17 de junio, ya se están realizando los trabajos correspondientes en el Campo Santo para recibir un gran número de personas que visitarán las tumbas de los llamados jefes del hogar. Indicó que durante este periodo la limpieza de pasillos, así como la fumigación, es importante debido a que se reportan enjambres de abejas por temporada, así como presencia de mosquitos en diversas áreas del cementerio. Mira, siempre tratamos de mantener la limpieza, se hacen con frecuencia, más cuando tenemos eventos como lo es el Día del Padre, Día de la Madre, pues sí se vuelven más intensas las campañas de limpieza, mandamos más personal, no solamente con el que cuenta cementerio, sino que como siempre nos apoyamos con servicio público. La funcionaria municipal reconoció que esta fecha del Día del Padre en el Panteón no tiene gran demanda de visitantes como un 10 de mayo y Día de Muertos, sin embargo sí, muchas familias tienen esta tradición de visitar al ser querido en este día. Sí, Día del Padre, Día de Muertos y Día de la Madre, en menor número yo creo que el Día del Padre, pero bueno sí tenemos una cantidad significativa y pues nos estamos preparando. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.